...de ascenso, aunque UDG está ahí, porque ha fallado. Aficionados que viven la intensidad del fútbol. Es un jovencito, gambetero, con velocidad, caracolero, llega a Buscola, Diagonal, Matona y Jota. Distrito Federal surgido del rebaño, metiendo pelotazo largo para Nangonó, que juega como aposta, esta es buena, esta es buena, esta es buena, ¡Coooooo! Este jugador. Sí, una jugada muy sencilla, pero que a la vez, pues obviamente... El equipo de Cusul viene con todo, Universidad de Guadalajara defiende con todo el equipo, viene en servicio, ¡cabezazo! Y el gancito. Es que solamente una jornada ha estado fluido. Mira Kevin Joao, mira Kevin Joao, tiene a Roque, la barrida de Reynoso se estupere. Por no terminar la jugada, y justamente lo que hace Reynoso es voltearse y reclamarle, bueno, será Jonathan González también, por no terminar la jugada. En la apertura, aparece González, Jonathan, para Fidel, llega González también, rebote de atrás, ¡Tengo! ¡Metal! El cañonazo de Crozas, estrella en el metal, parecía el segundo. Aparece Luisito Tellez, Leonas Tellez se está empujando, buscando el segundo, para asegurar, viene Fernando Guerrero, Fernando con pelota dominada, el ecuatoriano que es hábil, empieza a encontrar el camino, sigue Fernando, la pone para Crozas, que le puede pegar. La que termina estrellando en el poste, Mark Crozas, ya era una jugada para enmarcar, aquí el propio Crozas es el que da el pase.